Andele, somos sus amigos de Tamborazos en Del Oro Enviándole, enviándole canciones aquí desde el ensayo Queremos enviarle por ahí el saludo al amigo Benny Castro El compositor de este corrido, corrido inédito Que lo vamos a tocar aquí al estilo de Tamborazos en Del Oro Agradecemos todo el apoyo en las redes sociales De todas las personas que nos están mandando sus mensajes, sus comentarios No sé si es imposible la verdad mencionarlos ahorita en una canción Sin embargo cuando hagamos un live, alguna transmisión en vivo Ahí se los vamos a enviar, eh Vamos a enviarles este corrido que se llama El Güero de Matalotes, Zumbar, échale Voy a cantar Voy a tomar un corrido al Güero de Matalotes Al que le seguían los pasos por unos cuantos borlotes Le querían echar el guante, pero el Güero era un coyote La judicia lo buscaba por delitos cometidos Decían que robaba vacas y también caballos finos En su cinturón escuadra y montaba un palomino De siempre por el matalotes, la que será en San Bernardo De siempre por el matalotes, la que será en San Bernardo Bajaba con las manadas, de llego así de ganado Porque la estrella de arriba, el cañón del Colorado Y andalecito con un saludo para toda la raza de San Bernardo Y Santa María del Oro En Santa María del Oro Una vez lo acorralaban a las orillas del río Que casi se desbordaban Y en su cuaco el palomino El Güero se les pelaba Le quitó el freno al caballo Y el Güero al río se aventaban Muy bueno el cuaco en el agua Nomás el pico asomaban Y cuando salió a la orilla El Güero se carcajeaba El Güero ya se despide De su rancho matalotes Y va con rumbo a la sierra Donde nadie lo conoce Y ahora rienda a los caballos De la hacienda guajolote Andele, puro tamborazo son de logro compadre Ahí se los encargamos